ahora sí ya está toda la banda aquí presente miren les voy a presentar a los que hoy están como está osvaldo sonido tauros y discomodio holandés qué tal qué tal la cargada ya estamos son las 10 de la mañana y ya el sudor empieza a hacerse presente no se diga el raspuable que andamos aquí andamos y eso que es poquito chuta imagínate si fuera más son poquitos y ya con esos bueno pues ya estamos a punto de terminar de cargar la camioneta ya casi están arriba todos los graves nada más faltan medios cajas y listo nos vamos para allá y nos vemos de aquel lado vamos a ver cómo acomodamos el equipo de audio y a ver si les gusta así que continuamos amigos vámonos para la colmena nos vemos ahí en la explanada sale amigos ya estamos en el lugar ya están con los preparativos de la lona ángel cosas ángel todo bien ahí está ángel que siempre nos apoya muchas gracias y pues vamos a subirnos aquí a la concha hoy que es el lugar donde vamos a colocar el equipo de audio ahorita les voy a ir platicando un poquito de lo que voy a hacer como lo vamos a acomodar porque pues tenemos que aprovechar como ven el espacio si es muy grande entonces pues tenemos que abarcar lo más que se pueda el equipo pues es poco el espacio es grande entonces vamos a ver de qué forma lo ponemos para que nos cubra lo mejor que se pueda sale mientras tanto aquí ya falcon está acomodando esta escaleta que es la base donde va el controlador lo más chistoso es que lo primero que empezaron a bajar fue garrafones de agua el anafre acá los platos desechables hasta parece que vienen a vender no no venimos al taco sonidero viejo ahora le va son amigos vamos a tenemos un montón de compañeros que nos están ayudando pero también vamos a echarle entonces así es como ahorita iniciamos este vídeo ya estamos aquí en el lugar y continuamos sal amigos miren de volada esto fue como en 15 minutos 20 cuando mucho y ya está acomodado por lo menos el equipo lo que son los bafles en las luces aquí están los elevadores y la estructura salen los vamos a conectar la corriente eléctrica en este caso aquí tienen la caja está en la parte de atrás de la explanada y son dos corrientes nada más que aquí ya ven que siempre cargo con mí este que es un desarmador y con este checas pero no se ve bien entonces ahorita voy a conectar son dos corrientes y precisamente si viene nuestro cable dos corrientes y una tierra la tierra es esta de acá aquí nada más y hay que tener cuidado porque digo es difícil pero llega a pasar que conectan las digamos que la tierra a una corriente y la otra corriente entonces la suben a 220 y es cuando llegan a dañar algo no es muy común que pase sin embargo pues si es mejor prevenir y que vayas a conectar y se te queme todo entonces ahorita lo conectamos y checamos con el probador el que nos va a decir en qué voltaje estamos trabajando vamos con algo de iluminación ya la conocen en el canal ahora lo vamos a hacer en forma de portería vamos a montar las 4 mil de 60 ya están ahí distribuidas dos spots de 90 tres láser vamos a montar tres barritas faros de tren que ya les va a montar holandés junto con el raspado ya están de aquel lado no es mucha iluminación pero bueno es lo que tenemos y es lo que vamos a mostrar tampoco complicadito está muy pesada está un poquito pesada esta luz si se ven bonitas y todo pero es que le va a hacer un amarre a ok ok amigos les voy a platicar un poquito cómo vamos a distribuir el equipo si algunos ya vieron el vídeo donde tocamos en tultepec igual llevamos todo este equipo ya saben miren para los medios vamos a usar estos que son los ese yo he recomendado mucho estos amplificadores porque a nosotros no nos han fallado no se ha descompuesto pues ahora sí que ninguno en este nada más el botón falló un poquito pero se reemplazó pero de ahí en fuera no nos han fallado traemos los medios dobles entonces vamos a poner un medio doble otro doble en este que es el 16 mil un doble otro doble ya estarían esos cuatro tenemos cuatro de una sola bocina esos van a ir aquí todos aquí y dos acá para los graves vamos a poner en el pro 52 de los que son los que traen la bocina la 3000 vamos a poner dos y dos y de los otros que son los tipos serving vega vamos a meter tres y tres y ya estaremos completo con este poquito con esta poquita amplificación vamos a ver qué tal suena y bueno pues de la periferia ya saben el crossover y ecualizador igual de la marca backstage el procesador el virtual de berringer y la soundcraft no que es la la consola de este lado pues aquí tenemos la el controlador con la computadora aquí está ya tenemos todo conectado tenemos un cablero ahí atrás pero vamos a ver si no pasa nada a ver si no explota pues vamos a empezar a probar lo primero que hago es checar que estén sonando todas las bocinas porque unas están puenteadas entonces no vaya a ser que esté flojo algún espicon y pues para ahora sí que solucionarlo antes de empezar pues lo primero es seguir probando amplificador por amplificador que todo suene bien y ya luego le echamos todo junto y 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 todos lo que hicieron posibles y a todos los seguidores que están aquí presentes con todos nosotros y pues nosotros vamos a darle paso a la música porque el tiempo es breve y el tiempo a premiar así que vamos a este tema en especial que dice y suena más o menos así Llegaron los amigos de Master Mike. ¿Desde dónde vienen? Desde Chico Lofa. Desde Chico Lofa se dieron la vuelta hasta acá y nos trajeron un regalito. Dicen que lo abramos frente a la cámara. Vamos a ver qué es. Ahí está. ¡Qué bonito! Fruta. Viene una de cada nombre. Nos comenta que viene una con cada nombre. Y aquí están las tachitas. Muchas gracias, amigos. Seguro que pudieron venir. Bienvenidos. Para que se puedan quedar y la paz en fin. Buenas tardes, señores. Estamos en la fiesta. Diversón. Cachapalú dará nueva ilusión. Dabas y caballeros, buenas tardes. Es una presentación para ustedes. Volverán a Nicolón Romero hoy. La fiesta más esperada de los youtubers. Amigos, quiero agradecer a Sonido Evelyn. Él es parte de la familia Deeper Zone. Ya está su video en el canal. Lo pueden buscar. Sonido Evelyn. Y hoy está aquí presente. Y le agradezco porque miren. Nos trajo el de Oaxaca. ¿Verdad? Así es, efectivamente. Un regalo de parte de la familia de Sonido Evelyn para el mejor canal de Deeper Zone. Muchas gracias. Gracias. A este cabroncito. Oiga nada más. Esto es lo que nos gusta. El High Ender. Así que miren, espérenme. Báilale. ¡Ay, que baila el chistado! Báilale, báilale. ¿Cómo le haces el chistado? Te enseñé, te enseñé. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Pero báilale! ¡Báilale! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahorita me caigo. Yo no bailo. Ya me hizo bailar Maxi Mania, pero yo no bailo. Los que bailan son los casi guapos. ¿Qué tal se trata todo esto, mi queridito Deeper? Muchas, pero muchas gracias. Déjame darte un fuerte abrazo, hermano. Gracias, gracias por haber venido. Agradecemos y gracias a Nuevo Ilusión. Y sin antes agradecerle también a la Mito Deeper Zone por la invitación. Hoy es su tercer aniversario. Muchas felicidades, amigo. Y claro, decimos, esto es... Somero Ilusión para todos ustedes. De aquí, de Colmena Centro. Gracias por la invitación. Somero Ilusión. ¡Oderón de tu voz! Que le sople por ella. Que le sople, que le sople, que le sople. Ay, no. Buenas tardes a todos los que están presentes, como se le están pasando hoy. No se escuchan. Se le están pasando bien, sí o no. Sí o no. Y vamos a darle un aplauso al pesero de esta tarde Las Palmas Ahora si que váyanse formando de favor De este pequeño platillo que le ofrecemos de corazón a cada uno de ustedes Bienvenidos nuevamente, seguimos adelante mientras en el Estado ha subido Libertad Latina para trabajar con todos ustedes Aprovecho, disfruten de este tarjeto de salida Porque así es como le ponemos su amor Un saludo para el amigo Dipper y su hermana de Chuta Ejele el favor sobre esa Para la gente del piano grande Ayer estuvimos con ellos Y los que pedo trae Y la bonita Sabor Porque hacemos lo que te gusta Y la bonita Y la bonita Sabor Y la bonita Y la bonita Libertad Latina Libertad Latina Libertad Latina En esta nueva ocasión Felicando su cumpleaños de mi canal del Dipper Song Y de sus 6 años En las redes sociales Amigos ya llegaron Sonido Callejero Llegó toda la banda Muchas gracias Estamos aquí celebrando el aniversario de Dipper Song Para todos los grandes amigos de allá de Phoenix, Arizona Sonido Gran Marquise De Los Ángeles También en el sonido ritmo sabroso Estamos aquí presentes con Dipper Song En este tercer gran aniversario Le traemos un bonito presente al amigo Dipper Song En esta gran ocasión Gracias Bueno pues muchas gracias Que gusto Que buen trabajo Muchas gracias De Abel Pérez Ahí está De parte del amigo Abel Pérez Muchas gracias Ya que estás Para su unido Gran Marquise De Phoenix, Arizona Ahí estamos Muchas gracias De ritmo sabroso De Los Ángeles Callejero Ahí está Sabroso Callejero De Laucalpan Ahí está Un aplauso para Sonido Libertad Latina Que se la rifó Y también para todos los compañeros Que ya estuvieron participando Quiero agradecer a todos ustedes Por estar aquí nuevamente Gracias por tomarse el tiempo de venir Son todos bienvenidos Y es turno de presentarles a Chuta El más chavito de la organización Le dije Chuta Me late esta Y aquella Y la otra rola Y él decidió hacer un mix Para presentarlo hoy Así que los dejo Con Chuta Mix Sonido Falcón ¿Cómo está gente? Saludos Hoy andamos aquí Restejando el cumpleaños De mi hermano Deeper Sound Felicidades Quiero escuchar esos aplausos De todos ustedes Falcón Siente más o menos de ti Deeper Sound A ver este aplausos De todos ustedes Vamos a bailar Y vamos a anotarnos Que a eso venimos ¿No? 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 Deeper Sound ¿No? El pequeño Benchabó Chuta Mix ¿Ya se casaron aquí señores? ¿Dónde está la banda más escandalosa? Yo soy su día de muñeco Directamente desde la ciudad de México Y desde Alfa 91.3 Gracias al buen Díper Gracias a toda su familia Por esta invitación Así que vamos a bailar Vamos a poner música Esa es la música Que realmente toca su día de muñeco Pero hoy para la gente De la colmena Se grita Amigos aquí terminamos el video Ya terminamos de descargar el equipo Ya está todo acomodado Ya nada más en la semana Le toca limpieza Y revisar que todo esté funcionando Los drivers Que nunca se nos ha quemado ninguno Pero bueno pues no está de más checarlo Ya no lo pudimos checar Al finalizar el evento Y bueno pues ya Ahorita nada más Vamos a echar un taco Yo no he comido Nada más desayuné un pan de dulce A las 8 y media Alcanzar a rescatar dos quesadillas Nada más Nada más Y bueno pues agradezco A los que estuvieron hoy Aparte de los que estuvieron en el evento Muchas gracias Aguillón Bancho Sonido Tauros Irraspable Ya andas bien cansado Gracias Ahí andamos Ahí andamos Un amigo Vale ¿Cómo estás Vale? A todo dar Gracias A todo dar Bien Sonido Tauros Gracias Osvaldo Muchísimas gracias A Falcons Ahí estamos Todos Yes Muchas gracias A Liz Que Liz es mi esposa Gracias porque se rifaron Como 350 400 quesadillas ¿No cuántas? Más Más ¿No? Un montón Seis charronas No si fue un buen Estábamos hablando de como 300 quesadillas Como 300 quesadillas Más o menos Sí Aplausos Discomóvil holandés Muchas gracias Yo les agradezco mucho Porque La verdad es que No es fácil Que Pues ahora sí que Alguien se ofrezca Para apoyarte Y ya sabes que A veces cuando Empiezas a cargar Y apenas vas a Conectar el equipo Sobran chalanes O ayudantes Pero al final De los eventos Termina solo otra vez Y en este caso no Ellos desde la mañana Nos apoyaron Y están aquí Hasta el final Así que Muchísimas gracias Mi respeto para ustedes Y muchas gracias Muchas gracias Y bueno amigos Aquí nos despedimos No sé cómo Haya quedado el video La verdad Esta vez No tuve mucho tiempo De grabar Les pido una disculpa La intención En el Ahora sí que Mi intención En el evento Fue atender a todos Darles línea A los que estuvieron Cabineando Ayudarles ahí A que no se saturara Saludar a todos Los que se acercaran Y la verdad No pude grabar mucho No sé cómo Haya quedado el video Espero Les haya gustado Las personas que vinieron Muchísimas gracias Espero también Hayan disfrutado De este pequeño evento Que fue para ustedes Y bueno pues Ojalá Y en próximos años Volvamos a celebrar Otro aniversario más Mientras tanto Me despido Muchísimas gracias Esto es Deeper Zone El tercer aniversario Vamos por el cuarto Y todo esto es gracias A ustedes amigos Nos vemos Hasta la próxima Hoy si me tienen la dieta No comí pan Nada más me comí dos quesadillas Estamos en la sección De la queja Sonidera Hasta la próxima